Necesito un número random que no hayamos jugado ya. ¿Uno? A ver. A ver, uno es Aquiles. Uf, Medusa. Bueno, bien. Joder, está empezando en el red, tío. ¿Qué hago? Es que paso de que un puto ADC me empiece con red, tío. Un ADC con early. Paso, paso. Voy a invadir. Vaya coñazo, bicho. Me convertí en lo que juré destruir, tío. Ahora mismo siento vergüenza, tío. No tanta porque es un... Es un neutro, pero... Ya no renda casi hacerse el trans. No, no mucho. A Aegis. Vamos a ver si puedo invadir el red, el blue, perdón. Bueno, espérate. Tiene a Aegis. A ver, Ropen, no te pases, ¿eh? No te pases porque es un bufo neutro. Lo que pasa es que he ido un poco de guarrillo por detrás y tal, pero... Pichad lo que hay. ¿Es eso o perder la partida? A ver, igual no, pero... Me daba palo, tío. Es porque me daba palo, punto. Vamos a hacernos las midcams. El 3D Medusa hace daño a los bichos. Vamos a hackear por el Domi. ¿Sí? No. ¿Me invaden? No. ¿Me están robando esto? No. ¿Ha baqueado? Seguramente. Vale, vamos a pushar bien. A ver si le gasto a la deck de aquí. Y a ver si lo puedo matar ahora que no tiene dash. ¿Esto me sirve para algo? Bueno. Muy menos speed ya. Vale, vamos a baquear rápido. Vamos a viajar el breathplay al 2. Y estoy por subirme el 2 en vez del 3, pero ya me he subido el 3, así que... No voy a tocar mucho... O sea, no creo que me vaya... Me vuelva a subir el 2. Yo ulto más. Muchas gracias, mi loco por ese Prime. Eh... Oh, mierda. Que sea el puto red ya, tío. ¿Se tiene ulti? Sí. ¡Toma! Joder, no me quita ni mierda. Vale, bien. Aseguramos kill. Vamos a pillar el red ahora. ¿Va a caer su render? Puede ser. Se derrumpió la cámara. La verdad que ha sido una ulti rara. O sea... No me voy a tirar el moco y voy a decir que ha sido un buen yugeo. No ha sido malo, pero... Me refiero... ¿Cómo coño no vas a dar la ulti medusa? Vamos a hacer esto free. Vamos a por cofres. Sí, a lo mejor está jugando en mando o algo, ¿eh? Bueno, si se rinde... Juntaremos la siguiente partida. No pasa nada. ¡Coño! Bueno, a ver. Ese igual era un poquillo más complicado dar. Porque iba con la mumbres pit de esta vaina. Y luego me he girado con el 3. A ver si me he deseado algo. Ese tío es muy listo, bicho. ¿Vale? Vale, pues F6 cantado. Y a ver si la partida con medusa dura 5 minutos también, tío. Vale, subimos diamante 3. ¡Coño! Con esquina y todo, tú. Enmite 2 W queda tela. Sí, bueno, a ver. La alfa abierta la sacarán dentro de no mucho, ¿sabes? Y ya cuando lo saquen como el... O sea, el enmite 1 estaba en 2012 ya abierto, ¿sabes? Que era la alfa o la beta, no me acuerdo. Y luego... Mierda, me echa por atrás. Básate, esto hace daño, ¿no? Sí, vale. El dash no se podía cortar, ¿no? Mierda, me echa por atrás. Vale, me he lanzado la Aegis. Zadda mirando a ver si tenía Shell o Aegis. ¡Ay! A ver si le puedo robar un minion y le meto la ulti por detrás o algo. No. Ah, no subía el 5 tampoco. Vale, pues no. ¿Desde cuándo son 4 hits del 1, tío? ¿No eran 3? ¿Lo buffaron o qué? Si fracasa en might... Si fracasa en might 2, yo creo que en might 1 se muere. Sería muy difícil que ayer se recupere de eso. Sí, es evidente, ¿no? Solo me quería llevar los minis, la verdad. Lo confieso. Si está le dando bien el red. ¡Ay! Que yo te quería hacer el bicho ese, tío. Déjame en paz, loco. No sé si puse otra wave y me muero, la verdad. Espero que no. Vale, me piro. Voy a pillar el dummy. Eh, hostias. Yo no me tendría que haber hecho esto de primero. Me acabo de cagar encima, tío. Hostias, vaya putada. Se me había olvidado por completo, tú. No sé si me había olvidado por completo. Oye, pues no quita mal el dash, ¿eh? Estaba intentando abusarlo un poquillo Porque iba a salir el red Vale, bien Voy a ver si me puedo llevar esto también Y a ver si me puedo llevar el blue rápido Porque el pavo seguramente venga O va directamente al suyo, bueno Está bien, vamos a vaquear ya No, venga, vamos a puse el otro Que me da para la vaina esta Supongo, vale bien Te iba a decir, supongo que el pavo No sea la defensa al ver que yo no me la estoy haciendo Así que guay Creo que puede tirar el 2 al meteorito Y que rebote, ¿en serio? Vale, bien Ahora comprobaremos Yo creo que no, ¿eh? Aunque bueno, es una piedra, ¿no? Con las estatuas de la ulti Si funcionan Así que Supongo que debería rebotar, ¿no? Que dice palo Pensaba que lo mataba con eso, tío Tenía cardaseado O el pavo me hubiese ulteado No sé, no sé Bueno Va, quedamos Pillamos a ver si el queda al 1 ¿Qué dice Juan? A ver si me da tiempo Robarle esto Vale, bien Ah, ¿eso funciona así? Joder Vaya putada Pensaba que le cortaba el dash o algo Vale Pensaba que esto estaba hecho hace bastante Me iba a quedar ya Para pillar el berserker al 2 Y así hago tiempo Para que Para recuperar la ulti El pavo no va a tener Dejir para el red Así que guay Está más activo nosotros aquí Creo que mis ítems Son más fuertes que los suyos Ahora mismo Bastante más fuertes Joder Vaya hostias Vale Vaya putas hostias Cabrón El 1 de Meduys Está totalmente roto ¿No? A ver si le puedo invadir No sé si está Un devos Nada Es de berserker Luego exe Y un asi ¿No? O asi Y luego exe ¿Seguro? Es que mira eso Cabrón Uff Pensaba que me mataba No sé a dónde ha deseado La verdad Con toda la fe del mundo Pero Voy a ver si Le puedo hacer tiempo Y luego le blinqueo en la cara Supongo que ya tendrá Aegis Bueno ¿Y si voy por aquí? No Muy beta Muy beta La verdad Ni con Aegis Me quería pegar El cabrón T Vamos a pillar El berserker Ya Vamos a pillar El asia El 2 Llevamos la torre Gratis Se ha pillado Un rific Contra una medusa Medio rarete ¿No? Incluso Más que de betas ¿Qué pasa si me hago Cooldown con esto Tío El 1 Me debería reventar A ver cuánto le he quitado Al fire Para probar daño Aunque haya perdido el red El tío estaba en base Así que me da tiempo De gratis Os confieso Que no me gustan mucho Los básicos Desde aquí Silver branch No sé si me da ¿No? Picha ¿Me explicas Qué estás haciendo? Limpia la waste Vaya colgado Tío Ah, hostia Es verdad, tío Es verdad, es verdad El silver branch Con el 1 Cierto es Cierto es Cierto es ¿Seguro? Vamos a ver Ay Fallado todo, tío Encima no puedo blinkear Con la mierda esa, tío Joder, qué cagada Sale, quito 112 Pues me voy a pillar el silver branch Ahora mismo Ahora mismo me lo voy a pillar Vamos a comprar ahora A ver cuánto le quito Le estaba quitando 112 Vamos a ver Hostia Me lo voy a follar Cabrón Vamos a ver Vamos a ver Creo que no me hace falta Ni el ashi Voy a hacerme el ex Del tirón Y ya tomar por culo Ok, se vieron Cruiser es lo que necesitas Con medusa ¿Seguro? Supongo que le ganaré Antes de eso Eso es lo que me he marido De la madre que me he marido Tío Bájate dos tonitos Putita Bájate dos tonitos Yo, tengo Fichas, gracias, mi loco Lofu Contesta el licor Esperate, espérate Fichas, que le termine la partida A ver, espérate ¿A qué hora? Pues ¿El cubano ha contestado o no? Cuando esté el cubano Ya brinquearle la cara aquí Vale, le quiero presión Uy Dile una hora y te dirá Yo creo que le voy a decir una hora Cuando me conteste Tienes que tener cuidado Ahora con el horrific Yo, Alex Se ve bien fresca Esa medusita La verdad es que sí, tío La verdad es que sí ¿Sabes a quién me recuerda A medusita, tío? No sabe quién es el Archer No sé, me... No sé. No sé. No sé. No sé. omnigar. No, 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 no Bueno, yo creo que aquí Finiciamos ya Que partida más clean, ¿no? Le he humillado por todos lados Era un macho favorable de calle Y mira que el pago ha empezado Con el red y demás, pero bueno Bien, buen game Lo único malo es que Rama ya lo he jugado, tío ¡Gracias! ¡Gracias!